...servicios públicos municipales, para ellos mi gratitud y agradecimiento por su participación y esfuerzo. Gracias, compañeros de 10, por estos tres años de trabajo para toda la ciudadanía. En este último ejercicio fiscal de la Administración, nuestra profesoría como responsable de la sigla pública municipal ha sido parte de la verdad en el desarrollo de los municipios, por lo que me resulta grave hacer el conocimiento de los aquí presentes, que debido a las labores administrativas con las que se han dedicado a los recursos, y los pecadores, nuestro profesor, se logró mantener la estabilidad financiera, esto debido a los principios de responsabilidad y racionalidad por las que se han decidido esta Administración. Continuando con la sección...